Mi amor, ¿a ti te gustan las viejas operadas? No, para nada, gas, pero a mi me gustan las inaturales. Amor, ¿en la fiesta de anoche habían viejas? Solo manes. ¡Sico Mano! Lujo, ¿tú por qué no me llamaste anoche? Me quedé sin batería, mi amor. Sí, cómo no. ¿Tú por qué le dices el número a esa vieja? Pues porque vende minutos y me ibas de cagar el celular. Pero tú le pediste el de ella también. Pero para pagarle por Necky. Pero se acostaron juntos. Pero pensando en ti, mi amor. ¿Me perdonas por ser tan canzona? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.